¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar el capítulo número 7 de D4DJ Que la semana pasada no hubo capítulo Fue un capítulo de transmisión barra live Al barra no sé qué fue exactamente No lo he visto, la verdad, está pendiente de verlo Pero fue básicamente de eso en la que habrán las 4 Saiyus, la verdad Y no hubo nada más del capítulo, fue solo eso, un resumen Así que tendré que ver en el canal de D4DJ Pero eso, creo que no hubo ninguna noticia A lo mejor hubo un poquito de avance del capítulo Pero nada más, a lo mejor Pero bueno, en fin, pues como han pasado dos semanas Casi dos semanas, no me acuerdo de lo que fue el capítulo 6 No me acuerdo de lo que fue la acampada Entre comillas Que estaba en suspensa, Rinko se le daba todo mal Sobre todo mates Pero mates, sí, creo que era mates No, Rey era el de las mates Rey era las mates Mooney era de lengua, creo que era Así el de expresar tu opinión y todas esas cosas Lo típico, ¿sabes? Rinko crea mal en todo, literalmente Y Majo, pues no, Majo era la lista Pero bueno, en fin Hacen la comida en casa de Rey Rey es una rebelde Aquí hace ahí en plan de... O sea, la tratan como una Ojosama a la Rey O sea, hemos demostrado que Rey es una Ojosama Bueno, Ojosama no, sino como Como de las típicas clásicas ahí Japonesas y japoneses ahí De que viven en un templo Y esas cosas así, súper formal y todo Pues la han tratado de esa manera La educada de esa manera a Rey Y por eso podemos decir de alguna manera De que es medio Ojosama Pero bueno, eso En fin Consigue hacer el logo, por cierto Mooney, que está muy bonito El de Happy Young, el original obviamente Y nada, al final La aprueban todas Que si no aprueban no iban a hacer DJ La actividad DJ por el resto del año Y todo eso Pero bueno Al final todo sale bien Todas aprueban Y todas contentas Y nada, empieza aquí la bonita canción Una bonita canción Creo que fue live Y ya está No hubo más el capítulo, la verdad Pero bueno, en fin Holy Gif O sea Bueno, lo otro decimos Bueno, capítulo número 7 A ver Que me gusta algo que está saliendo en la portada Sí, sí Regalos sagrados O sea, regalos divinos Básicamente Happy Young Happy Young Está preparando Bueno Pero no vamos a leerlo En Japón español La verdad Happy Young Comenzó A prepararse Para el evento navideño Pero Rinku Estaba deprimida Porque se perdía En la lotería En el espacio en vivo No te digo Kiyoko Yamate De Piqui Piqui Yey Kiyoko-chan A Kiyoko sí Me encanta Aimi, tío La legendaria Aimi Ya se ha convertido en legendaria Aimi En fin Bueno Kiyoko está aquí No está Rapea Bueno, rapea Por si es decirlo Cantando De DJ De DJ De Piqui Piqui Y nada Aquí vamos a primeros A Rinku A Rei Y a Muni No sé por qué De Majo No sé por qué Tiene en plan De Como lo típico De Donemeo Abrazos gratis No sé por qué Y se la ve A Rinku Motivada De haber visto A Kiyoko Interesante Eso me gusta Kasumi Baka Rinku Baka Nice En fin Tiene buena pinta El capítulo Bueno Koppon aquí Está preparando Para Mantenerse Bueno Para preparar Está preparando Los El evento De Navidad Pero No 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 he encontrado Como una zona De hacer concierto De Navidad Está impactada Confidentemente impactada Pero Kiyoko Aparece Biki Biki Ahí Y Pues eso Bueno Básicamente Lo que es lo mismo Otra opción Cambia un poquito Pero bueno Tiene buena pinta El capítulo La verdad Tiene buena pinta No lo veo Tan mal El capítulo Lo veo bien La verdad A ver qué pasa En fin Disfruta El avance Casi Guad 10 segundos De gratis Ah vale 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 Ya Calla Que no sé Si yo tenía Copyright Esa portada Pues bueno Pues ok Pues nada Vamos a empezar La activa La verdad Vale Es que siempre me olvido Es que soy tan Tan mensito Que a veces Me olvido la verdad De poner El audio A ver En fin Joder Como una pinta Tiene el capítulo O sea El avance Me dejó en plan De Navidad O sea Si no Bueno Sale todo Piki piki Básicamente No sale Piki piki Aquí entero Bastante nice La verdad Que emoción Se va a mezclar Ya Piki piki Con Happy Pero en fin Basta De chachara Empecemos A comentarlo Vale Nos aquí Reincopla De Nani En plan De Nani Nani Kiyoko 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 Que después En el juego Tiene muchos precios Kiyoko Aunque no sé Por qué Pero luego Kiyoko Tiene muchos precios A saber por qué Pero Me lo imagino En fin ¿Qué problema La existencia De Rinku? Bueno Lo que vimos De Rinku De Rinku De Majo De Doname En plan Sinobu Aquí hablando Parece que discutiendo Recordemos Que si no Burla DJ Que quiere hacer esto Y lo otro Vale Vemos que Majo Ha dado una noticia Y todo Ha peorando Tanto Moony Como Rinku Están motivadas En plan de Que matica Yone Que matica Yone Que monas Que monas La verdad Que monas Rey emocionado Muy bien Te parré Todas estas cosas Nuevas Y le han dado Un Un Ramin Instantáneo Que está en plan De Pero bueno ¿Qué es esto? Comido de los dioses Normal No me jodas Que linda Moni Pensando Y Majo Parece que se le ha tenido una larga larga charla Yoko y Rinku Quiero que me trae Quiero que me trae con más cariño Uy Majo Majo Pero bueno Se queda asustada Rinku Ahí va a aparecer Esa querida Yoko Jennifer Escribiendo algo Ehhh Moni está diciendo algo Con un poco de duda Y Majo Está mirando en plan de Pues seguiremos con esto Para siempre Yey Es verdad Rey tranquilita Nada Rey Después de lo que has hecho Tu emoción con el renito No creo que estés tranquila Ya Están todas motivadas Parece ser Siguiente capítulo Regalos divinos Yoko ahí sale Por cierto Y la mira ¿Eh? ¿Qué? Y la mira seriamente Le mira seriamente Kyoko a Rinku Y A saber La verdad O sea Wow Que le habrá dicho Porque la deja impactada La Está buena La Majo Está buena La verdad Me olvidé de decirlo Majo se la vio desnuda Joder Es verdad Como se me olvidé ese detalle Tío Porque abajo en los comentarios Majo esposa Buena cocinando Y encima Potencial No hay más que decir Majo lo tiene todo Bueno Y todas No me quejo Todas cocinan muy bien La verdad Rinku también cocinaba muy bien Rey Bueno Ahí va bien Haciéndolo bien Y Muni Y Muni Pues no toco la cocina Porque no Pero bueno Repito A saber lo que va a decirle Kyoko a Rinku Para que la deje impactada Y dos Va a salir Yuka O sea Jennifer Y la otra No sale la pelo verde Que ahora mismo No me acuerdo No sale No sale Espero que salga Así que Pues nada A ver Vamos a basar el capítulo Del viernes Y nada más Yo aquí lo dejo Así que Ale Hasta la próxima